Vale, esto de arriba Va para... Gracias wey, de nada Ruben, Dios El huevo, este va para ti wey A ver, a ver que te toca No mames, no mames, lo ven chat Lo ven Le salió el camello wey, le salió el camello Dios Le salió el camello Fuck, GG papu, GG, te salió el camello wey Shish, quien más quiere, quien más quiere rosca Yo quiero chamaco, yo quiero chamaco Ok Ram, este va para ti príncipe, a ver